En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales reportaron este 16 de enero. Las autoridades distritales no reportaron personas fallecidas en la ciudad. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que en unidad de cuidados intensivos se encuentran 47 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 13 pacientes y en casa se identifican 904 personas aliviándose. Para un total en el distrito de 964 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Hoy el puerto petrolero amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un 89,2%, con un registro de 27 personas que vencieron al virus satisfactoriamente. En esta ocasión se notificaron 104 nuevos casos positivos para COVID-19 en 58 hombres y 46 mujeres en la ciudad. La Alcaldía Distrital hace un llamado a la comunidad de seguir aplicando las medidas de autocuidado usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas.